Historias paranormales y otros sucesos extraños es un libro que escribí y autopubliqué el año 2018. El contenido de este es, precisamente, lo que señala su título, Relatos Paranormales. En la lista de reproducción que aparece arriba pueden consultar algunas de estas historias contenidas en mi libro, relacionadas con mitos y fenómenos sobrenaturales, entre otros. No cabe duda que los fenómenos paranormales son llamativos y enigmáticos por sobre todo, y alguna vez también nos hemos preguntado si esto es posible realmente. Historias paranormales es una forma de acercarse al mundo de lo sobrenatural, comprenderlo y darse cuenta que, en más de una ocasión, hemos experimentado estos fenómenos sin que siquiera nos diésemos cuenta. Por lo demás, también ayudará a entender por medio de sus relatos que ciertas cosas que muchas veces consideramos paranormales, en realidad no lo son, o por lo menos, no como pensamos. Gracias. 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 Gracias.